Hola, yo soy Mami y hoy les voy a contar un poquito sobre el purificador Dyson, que es uno que calienta, que purifica el aire y que enfría. Y bueno, este video lo había empezado a grabar hace varios meses, como en noviembre creo, y cuando lo compré hice el unboxing y todo, iba a subir el video, pero nunca lo había subido porque realmente necesitaba como más tiempo de probarlo para poder platicar con ustedes si sí sirve, si no sirve o qué es lo que yo opino sobre él, ¿no? Entonces, ahorita me pareció un tiempo bueno porque como ha habido un poco de contaminación aquí en la Ciudad de México, entonces pues vamos a platicar un poquillo sobre el Dyson. Bueno, y este video va a quedar un poquito raro porque yo ya lo había empezado a grabar, entonces les voy a dejar algunos clips ahorita del unboxing y de todo esto, y ya después vamos a platicar sobre ventajas que yo le veo y desventajas. Aquí donde yo vivo hace muchísimo frío, entonces tenemos actualmente dos calentadores que pues sí calientan, pero no así muchísimo, ¿no? Entonces esperemos que este calentador nos funcione bien porque hace mucho frío y además pues tenemos cuatro gatos y pues también si sirve para purificar, pues vamos a quitar estos olores de los gatos, a lo mejor cosas de alergias y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está el purificador. Y aquí tenemos a Annie, nuestra primera catadora de purificador, que ya está verificando el estado del paquete y verificando pues que no sea nada extraño, oliéndolo y viendo pues que es esto que nos acaba de llegar. Bueno, pues ya está aquí, vamos a abrir. ¡Guau! Aquí viene otro control. ¡Ja! Viene la garantía. Y el purificador aquí adentro. Y tengo aquí ya a mis inspectores de nuevo. Verificando. Voy a sacar todo y ahorita ya lo pongo así, hacia arriba para que lo puedan ver, ¿sale? ¿Aca qué tenemos? Acá tenemos a el filtro. Aquí viene el filtro. Y bueno, vamos a ver. Entonces, en la caja venía el ventilador, estos dos filtros, no, 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 no. Este control y el instructivo. Les cuento rápidamente que el calentador se puede controlar también desde una aplicación remotamente. Desde aquí tú puedes verificar la vida de los filtros, puedes prenderlo, apagarlo, hacer que gire. Las mismas funciones que tienes desde el control, pero pues aquí como que activas tu garantía y está muy fácil de usar esta aplicación. Y ahora vamos a poner los filtros de carbón y poner los de acá. Bueno, pues ya quedó y ahora vamos a prenderlo para poder conectar la app de Dyson con el celular. Se va a hacer automáticamente. Y ya una vez en la app, te marca la temperatura que hay, el nivel de humedad, si se encuentran partículas y si tienes pues varios lugares. Por ejemplo, ahorita está en la sala de estar. O si tienes más dispositivos, también los puedes vincular aquí a esta misma aplicación. Y bueno, eso fue el control a partir de la aplicación. Pero también tenemos este control para hacerlo manualmente. Lo más importante es que te avisa cuándo hay que cambiar los filtros. Y este purificador lo compramos, bueno, lo compró mi esposo que lo quería. Y no me pagan nada, nada más les quiero contar pues cómo es, como yo lo veo, cuál es mi punto de vista sobre él, ¿no? Al inicio cuando lo compré, o sea, el precio de por sí es un poco elevado. Nosotros lo compramos, me parece, en el buen fin y lo compramos con descuento. Lo compramos más que nada porque nosotros tenemos gatos y mi esposo tiende a ser un poquito alérgico, ¿no? Estos purificadores tienen unos filtros como los que usan los aviones, que son filtros EPA. Entonces van filtrando el aire y todas esas partículas de alérgenos que pueden causarnos alguna alergia, pues la van filtrando, ¿no? Y aparte de eso, en noviembre hacía mucho frío en el departamento donde vivimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a comprar el calentador, purificador y enfriador, pues porque nos va a servir para las tres cosas, ¿no? Entonces vamos, lo prendemos con el control. Ahí está. Y es muy silencioso, casi no hace ruido. Ahorita está en 25 grados, entonces vamos a subir o bajar. Acá está 24, 23, 22, 21. Este es, me imagino, la intensidad, sí, la intensidad del ventilador. Vamos a poner ahorita en 10 y sí se siente muy, muy calientito. Nada que ver con nuestros calentadores viejitos. También la puedes programar para que se prenda a la hora que tú quieras. Y le puedes poner para que tenga también aire frío, entonces si le ponemos aquí, ahí nos está indicando que el aire va a ser frío. Bueno, si le ponemos al caliente, va a ser aire caliente y tiene otra opción como para que no te dé el aire en la cara para que lo saques por atrás. Miren. Y entonces ya no se siente aquí, sino acá atrás. Y algo muy padre es que el control es magnético. Entonces lo juegan aquí y ya no lo andan perdiendo y queda así, fijo, fijo. Bueno, vamos a hablar sobre las ventajas. La ventaja que tiene, por ejemplo, ahorita, que ya no hace frío, lo podemos usar como enfriador. Lo malo es que, por ejemplo, nosotros en espacios pequeños, como los cuartos o el baño, te calienta muy bien porque son espacios pequeños. Pero la sala, como es sala comedor, es como un rectángulo así largo. Entonces es más difícil que el calentador o que el enfriador pues enfríe el espacio que es muy largo, no muy estirado. Aún así, sí lo hace bien y no hace mucho ruido, como otros aparatos, ¿no? Apenas se nos descompuso un calentador que compramos para el baño. Lo compramos hace dos años apenas, antes de comprar esta cosa. Y se descompuso, ya no calienta. Entonces, a lo mejor sí es bueno invertir como mucho para algo que no se te va a descomponer. El otro calentador nos costó, me parece, como mil pesos y no sirve ya, o sea, no es posible. Y antes de eso, hace varios años, compramos un calentador de segunda mano en el Tianguis, que todavía sirve muy bien. Entonces, pues dices, bueno, ¿no? La ventaja del equipo de Dyson cuando quieres calentar es que no hace tanto ruido, que calenta bien y que gasta un poco menos de luz que los otros calentadores que teníamos. Por ejemplo, en tipo noviembre, diciembre, lo usamos varias veces porque se hacía mucho frío y el aumento en el consumo de la luz fue de 200 pesos el bimestre. Si uno saca la cuenta, son 100 pesos al mes. Si lo sacas por día, son 3.3 pesos. Se me hace que es una buena cifra porque si tienes frío en el día vas a gastarte 3 pesos. Si tienes calor, por ejemplo, te vas a gastar 3 pesos. O como hoy, que hay mucha contaminación, prendes tu purificador y por 3 pesos, pues se me hace que es muy buena cifra, ¿no? De lo que va a gastar de luz. Entonces, por ese lado, es una ventaja lo de calentar, lo de enfriar. Pero si ustedes quieren algo muy específico, si en su casa hace mucho, mucho frío o es una especie muy grande, no les va a funcionar este aparato. Si ustedes quieren un calentador en específico, pues compren un calentador. Pero chequen que tenga mucha garantía, que sea buen calentador, que no gaste tanta luz y que no les vaya a pasar igual que a nosotros que se nos descompuso. Ahora, para enfriar, es lo mismo. No enfría espacios como tan grandes, pero si te pones más o menos cerca del Dyson, pues sí, si te enfría. No pude grabarlo, pero Jasper, ayer uno de mis gatos estaba así paradito en el ventilador, en el Dyson. Y la ventaja es que no hace tanto ruido, eso también. A mí como que me molesta un poco los ruidos. Y ya, ¿no? Este pues lo prendes y es silencioso y tiene un modo más silencioso que lo puedes poner en la noche y hace mucho menos ruido. Nosotros pues en realidad lo ocupamos cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. O como ahorita que hay mucha contaminación, también prendes tu purificador y pues se va purificando el aire. Y otra de las ventajas es que te filtra los contaminantes. Por ejemplo, ayer que hubo contingencia, cuando lo prendimos sí te marca que está el aire mal. Cuando cocinas algo y sale mucho humo y así, prendes el Dyson y te marca que está como compuestos volátiles, ¿no? El aceite o no sé, ¿no? O el otro día también lo llevamos a casa de mi suegra y me pidió que le pintara las uñas. Y luego, luego te marca que hay compuestos químicos, ¿no? Como el barniz de uñas. Entonces, sí es muy sensible a esas cosas y ya después de un rato de que lo pones, no sé, de unos 10 minutos, ya te marca el aire bien. Entonces, se me hace pues que eso está muy padre porque lo filtra bien, lo filtra rápido y ahí te va diciendo el nivel de cosas que hay. Y en diciembre, como nos instalaron unos closets, tuvimos dos carpinteros trabajando. Y cuando ponían cosas con pegamento, cuando empezaban a pintar, vean esto, la calidad del aire estaba muy mala debido a los compuestos químicos volátiles que había. Entonces, luego, luego te das cuenta y el calentador, el purificador te lo avisa. Entonces, lo prendes también un rato hasta que la calidad del aire mejora bastante. Y bueno, nosotros compramos nuestro filtro en noviembre. Tampoco lo hemos usado muchísimo, pero ahorita estamos en mayo y los filtros tienen el 96% de su vida útil aún. Entonces, me parece que me van a durar mucho más de un año que es lo que yo tenía previsto. Y desde la aplicación, cuando lo enciendes, te dice cómo está la calidad del aire dentro del lugar en donde estás. Por ejemplo, aquí le tomé captura porque estaba en regular, pero lo prendes un ratito y empieza a bajar y a purificar hasta que está buena. El menú está muy completo, está muy fácil de operar, lo puedes controlar desde tu celular. Incluso, por ejemplo, si tú te vas a... vas a llegar a tu casa, por ejemplo, y lo tienes conectado el aparato desde tu celular, lo puedes prender para que cuando tú llegues, no sé, si tú eres alérgico, te lo filtre el aire, ¿no? O si quieres que esté calientita tu casa, pues la prendes. O si quieres que esté un poco fría, pues la prendes, ¿no? Nosotros, como siempre ahorramos mucha electricidad, no lo tenemos conectado todo el tiempo. Otra ventaja es que te lo puedes llevar de cuarto en cuarto, que eso no sería algo que podías tener si tienes un aire acondicionado fijo, por ejemplo. Entonces, tal vez quiero calentar el cuarto, pues lo voy y lo pongo allá. Quiero venir a la sala, lo pongo acá. O sea, cuando hizo mucho frío, antes de dormirnos, lo poníamos un ratito en el cuarto de mi hijo. Él se dormía y luego lo poníamos un rato en nuestro cuarto. Entonces, por ese lado, pues es muy bueno, ¿no? Otra de las ventajas es que tiene un diseño muy bonito y el de nosotros lo compramos color blanco y está muy lindo, la verdad. Y es resistente como a... O sea, no se puede caer tan fácil. Y más como yo tengo estos gatos tan locos, si es un aparato muy frágil, pues ahí sí no está tan padre, ¿no? Y el cable también, el cable es muy grueso. Porque una de mis gatas también muerde todo. Y este cable, o sea, no lo puede morder porque es muy grueso. Y la desventaja es el precio. Hay algunos más económicos. Este nos gustó porque es purificador, calienta y enfría. Que ya les dije que si lo quieren como para esas funciones específicas, pues no es. Pero como a nosotros nos sirvió bien para las tres cosas. Entonces, pues sí, sí lo recomiendo. Y lo pueden sacar a meses. Si ese es algún impedimento, pues busquen alguna buena promoción. Como nosotros lo sacamos en buen fin y lo puedes meter a meses. Y pues ahí está, ¿no? El consumo de energía, como les digo, no es tanto. Y al final, yo como que le tenía un poco así de... A mí se me hacía como algo muy excesivo, ¿no? Porque yo no sufro tanto de eso. Bueno, de hecho no sufro de alergias y de cosas así. Pero a mi esposo le sirve mucho para ese fin. O para purificar el aire, para enfriar o para calentar. Entonces, ahorita con lo de la contingencia y con todo eso. Ya le veo. Y ya que lo usé más tiempo. Lo usé en tiempo de frío. Lo usé en tiempo de calor. Y ahorita con esto, pues se me hace que es una buena opción. Al final, pues sí lo recomiendo. Y pues nada. Y hasta aquí llegó el review de cosas técnicas. Y lo que les quería decir. Pero si se quieren quedar, tengo unos minutitos sobre cosas graciosas que han hecho mis gatos con el calentador. Y durante el unboxing. Y los más felices fueron los gatos. Y los más felices. Y los más felices. Y los más felices. Y los más felices. Ani. A Jasper le gusta mucho el filtro. y este tiene una característica de que si por ejemplo ellos lo llegaran a tirar a mover pues se apaga y te avisa, su filtro tiene un mal funcionamiento, entonces en el celular te aparece la notificación y bueno esto fue todo en el vlog de momis espero que les haya gustado, que les haya servido si fue así por favor regalenme un like y los invito a suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video bye